Bueno, pues originalmente Bonus Track era como llamamos a un formato de cortometraje que pensamos hacer, cuya premisa era grabarlo en un fin de semana y que tuviera una corta duración, que fuera más divertido de hacer que un proyecto más largo y que después podría ser un bonus track, o sea, un añadido a otro corto más grande que hiciéramos. Surgió un grupo en Facebook que se llamaba Queremos tercera parte de Bonus Track y a partir de ahí la gente más o menos se veía que tenía interés y yo me comprometía que si el grupo tenía más de 500 seguidores, pues haríamos Bonus Track 3 y fue un, realmente fue un problema por mi parte porque tardaron un día en tener 500. Entonces el guión fue creciendo paulatinamente en función de ideas que se nos ocurrían y que queríamos añadir a la historia. Y cualquier cosa que se nos ocurría que nos parecía que fuera divertida y que podía encajar, pues iba añadiendose al guión. Con lo que al final resultado que ha sido un guión muy complejo y muy largo y muy bastante complicado de hacer porque tiene muchas localizaciones, muchos personajes y suceden muchísimas cosas. También porque al ser humor y el estilo de humor que a mí me gusta hacer requiere que tenga un ritmo rápido, requiere que sucedan muchas cosas, hacer una gran cantidad de gags uno detrás de otro. Enimo a la gente a venir a ver Bonus Track porque es una historia muy divertida en la que pasan muchas cosas, en la que es un cortometraje de una duración bastante larga y sin embargo se hace corto de ver porque la idea que tenemos es que haya un gag, un chiste detrás de otro y cuando no te gusta un chiste porque es de un estilo a lo mejor absurdo que no es el tuyo, el siguiente si te gustará porque es de otro tipo. Básicamente el estreno lo hacemos el día 10 de noviembre en el Auditorio Villarreal a las 10 de la noche donde pasaremos Bonus Track 1, Bonus Track 2, Bonus Track 3 para que se vea y se entiendan todos los chistes y toda la historia, más secuencias extras que hemos hecho un videoclip que hemos hecho que se llama Do the Bonus Track, pondremos también tomas falsas, haremos una rifa de objetos, una rifa benéfica con objetos que han participado en el corto y la idea es que hagamos un poco de show y lo pasemos todos muy bien.